Hola a todos, en especial hola mamá, este video hablado para ti y para todas las personas que quieren saber como instalar un VPN en su explorador, para los que no saben que es un VPN, un VPN es una cosita que nos permite engañar a la maquina y decirle que nuestra dirección es otra que nuestro, que nuestro, como se dice, si que tenemos una dirección web diferente, para que nos sirve esto, nos sirve para muchas cosas como para hacer trampa en algunas cosas como para que podamos ver Netflix de otras partes o para que podamos ver porno en las escuelas y tu escuela no, no este, tiene como estos sistemas que bloquean en las que uso ciertas páginas y es algo muy sencillo, así que les voy a enseñar como hacerlo, lo vamos a hacer en Chrome, yo uso Chrome, mi Chrome es amarillo pero no le da mucho caso, de hecho aquí lo tengo activado y si pueden ver, tengo algunas cosas que pues no salen en Netflix de México, salen cosas pues de otras partes, como el lobo de Wall Street en japonés, así que como hacemos esto, es muy sencillo, si pueden ver de este lado tengo una pequeña cosita, este es mi VPN que se llama dotvpn y lo vamos a instalar en Chrome, de hecho justo en este instante lo voy a desinstalar, vamos a ir a configuraciones, extensiones y aquí de hecho yo tengo varios VPNs, aquí tengo una que se llama Zenmate, Ultrasurf y uso dot porque dot es el que más me gusta, entonces lo voy a quitar, de hecho si no quisiera quitarlo lo pueden solamente darle en enable y listo, lo voy a quitar con el fin de que ustedes sepan que estamos haciendo, así que vamos a poner dotvpn y nos vamos a ir al primero, el que diga Chrome no sé qué, ahí nos vamos a ir y le vamos a dar a añadir a Chrome, le vamos a dar a añadir extensión o add extension, lo que sea que sale y listo, ya va a estar ahí, como pueden ver ya me apareció, le voy a dar click, aquí me va a pedir que le ingrese un correo electrónico, ahora voy a ingresar mi correo electrónico, va a get started, me va a pedir una contraseña y listo, voy a cerrar esto, si pueden ver aquí, de hecho me está diciendo que tengo el VPN, bueno una dirección web de Estados Unidos y si me voy a Netflix debería de cambiarse cuando yo le de refresh, como les digo esto nos sirve para cuando estamos en un lugar en donde no nos delimitan el acceso a otras páginas porque pues le estamos diciendo al servidor que nos está proporcionando este internet que pues que estamos en otra en otra parte, si hay algunos que están en español no sé por qué pero debería, ajá por ejemplo Bob Burgers y de hecho sale como New Episodes en vez de Nuevos Episodios, así que pues eso es todo, vamos a cambiar la otra parte, ups lo siento, solo con fines de demostrativos, vamos a ponerlo en Francia, ya está y le vamos a hacer refresh, y en cualquier momento deberíamos de tener queso gruller en toda nuestra pantalla, tan pronto se actualice, se toman un poquito de tiempo en actualizarse, nadie sabe por qué, nadie lo sabe, ajá pues creo que ahí está, ahí está, ahí está, no sé si siguen las de Netflix, algo en la que dice un nuevo episodio y cosas así, y otros programas que pues no, no salen en, en, bueno pues aquí en México, pues bueno eso es todo, espero que les haya gustado, por favor suscríbanse, den like, vean nuestros videos y muchas gracias por su atención. Gracias por ver el video.